Willy Kamena es uno de los fotógrafos más veteranos en esto de las fotografías panorámicas virtuales. La técnica Flying Willy, que consiste en usar un edificio como trípode para hacer una foto aparentemente aérea, lleva justamente su nombre, Willy. Hace un tiempo, en su casa en Bremen, noté que todo el edificio tenía colgadas sus fotos por todas partes, pero una de ellas me llamó la atención. Eran unas ruinas y decía en su inscripción Palmira. Se me hizo curioso que llevara el mismo nombre de una ciudad muy cercana a la ciudad mía de origen, que también se llama Palmira, en Colombia, claro. Así que Willy me dijo, no Mario, esto es Palmira en Siria y ya no existe. Y luego con esa voz pausada, que solo da la experiencia, pero también enérgica, que solo da Alemania, me dijo, tómale foto a todo. Ese día me contó que hizo un recorrido virtual en el templo de Bel, en Siria. Nueve años más tarde, en 2015, esas ruinas de casi 2.000 años de antigüedad fueron dinamitadas por el Estado Islámico. Hoy no existen y las fotos de Willy, ese recorrido virtual 360, pasó ahora a ser un documento histórico de un gran valor y podrían ser tal vez las únicas imágenes de realidad virtual que se hicieron en ese lugar. Tómale foto a todo. Me quedó sonando en la cabeza. Me recordó una foto 360 que vi del mirador de las torres gemelas en Nueva York, tomada un año antes de que fueran destruidas, o la fotografía 360 que hizo un japonés de Hiroshima, recién destruida por una bomba atómica en 1945. Tómale foto a todo. Suena rudo y poco artístico, un poco en contravía de lo que nos va sucediendo como fotógrafos según vamos avanzando en la técnica. Empezamos haciendo fotos de todo y con el pasar del tiempo valoramos mucho más la calidad que la cantidad. Nos volvemos más selectivos en el mismo afán de producir material de mejor calidad. Eso es normal, pero en medio de esa búsqueda perdemos un poco de vista otra faceta muy importante en la fotografía, que es el registro. Incluso como fotógrafos llegamos a ser peyorativos con el uso de la fotografía como registro. Pero para muchas personas no fotógrafas, ese es el valor que puede tener una foto. Bastante subjetivo, entre otras cosas, y que va evolucionando con el tiempo. Desde la época en la que se usaba hacerle foto a los muertos, hasta nuestros días donde la vanidad de una selfie nos deja ver los valores en los que está cimentada la sociedad. Hoy lunes 15 de abril se ha incendiado la catedral de Notre Dame en París. Hace unos años se me incendió mi casa también y las llamas destruyeron lo poco que teníamos. De un momento a otro nos quedamos en la calle, literal, todo. Todavía tengo el olor de ceniza en la nariz. Es de las sensaciones feas, feas muchachos, que se puede sentir. Así que no tengo que ser católico para lamentar lo que ocurrió hoy en París, ni ser sirio para sentir tristeza porque el templo de Bel haya sido dinamitado. Me quedo con esas cuatro palabras de Willy y hoy las quiero compartir con los seguidores de TVO Plus para que por un momento nos detengamos en medio de tanto tecnicismo que tiene el canal y pensemos un poco en ello. Te pregunto, por ejemplo, tú que eres fotógrafo panoramista, ¿tienes fotos de tu casa? ¿De la casa de tus viejos? ¿La de tus hermanos? ¿Ya le sacaste una foto a la tienda de tu barrio? ¿A tu colegio? ¿A tu lugar de trabajo? Porque supongo que ya hiciste fotos de tu ciudad, ¿no? De los parques, del río o de las últimas vacaciones que tuviste en la playa. O tal vez no. Tal vez solo has tomado las fotos que te pidieron por encargo, las que puedes facturar, las que te ayudan a pagar la sobrevivencia o las fotos de Google. Piensa en Notre Dame hoy. Si hubieras estado en Notre Dame hace unos años, hace un tiempo, seguro que desearías haber hecho fotos esféricas de cada rincón, ya no solo por el valor mismo del arte fotográfico, sino para tener un documento de valor histórico. Ahora piensa en ti dentro de unos 20 o 30 años. ¿No te gustaría recordar cómo era tu vida en el lejano 2019? ¿Qué tal ver cada detalle de la casa de tus viejos? ¿Te imaginas qué se podrá sentir en 30 años con alguna futurista invención? Por ejemplo, unas gafas de realidad virtual bien locas. ¿Cómo era el cuarto de tu bebé? ¿Cómo era tu lugar de trabajo? ¿Cómo eran por dentro los buses, los autos y las neveras en 2019? Esas fotos probablemente hoy no tengan un gran valor, pero dentro de unos años seguramente que sí. Las cosas cambian. La gente viene y también se va. Nos vamos. Lo que existía en un día, cualquier lunes desaparece, pero nos quedan las fotos y con las fotos el recuerdo y la memoria. El recuerdo en su sentido más antiguo y etimológico. El de los griegos. Ellos decían recordis, que significa pasar de nuevo por el corazón. Y ahí tus fotos jugarán un papel que tal vez hoy no haya sido valorado aún. Ni siquiera por ti mismo. Hoy no hay TVO. Es un lunes maluquito, pero si me permites cambiar la despedida, hoy te diré lo mismo que Willy me dijo en aquel momento. Tómale foto a todo.